En el municipio de Pradera, Valle del Cauca, damos inicio a la prueba piloto de la cuarta fase del programa Familias en Acción. Es un programa donde queremos beneficiar a la población de todo el Valle del Cauca, iniciando aquí en el municipio de Pradera, donde estamos llamando gradualmente las personas que hacen parte del programa Familias en Acción y las personas que pueden hacer parte a futuro de este programa. Soy la primera persona en ser elegida en Familias en Acción. Vengo de realizar el proceso de inscribirme. Yo recibí esta información por medio de la alcaldía. Me pidieron unos requisitos que fue el registro civil de mi hija, la cédula original y la fotocopia de mi cédula. Pues yo anteriormente fui beneficiaria de Familias en Acción y pues como ya terminé el bachillerato, pues ya hoy en día ya tengo una vida aparte, tengo una niña. Hace tres años y ojalá Dios quiera salga a beneficiar a mi hija, pues que sería una gran ayuda para ella. Estamos invitando a través de los enlaces municipales de manera escalonada desde esta fecha hasta el mes de octubre, 31 de octubre de 2021 y oficialmente en los otros 41 municipios estaremos dando inicio a esta fase el próximo 26 de abril. El programa me va a servir de mucha ayuda porque pues hay muchas familias vulnerables, entonces nos va a servir de mucho la ayuda. Espero que los ingresos pueda recibir para poder sacar a mi hija adelante, que va a ser como un aporte más para ella, para también el estudio. Se está llamando gradualmente a través de los diferentes enlaces municipales de manera que invitamos a los posibles beneficiarios de Familias en Acción a que estén muy atentos a las redes sociales de sus municipios y a los diferentes medios de prensa para esta convocatoria. Le doy gracias a Familias en Acción por darme esta oportunidad de ser elegida para recibir este requisito y para tener una buena educación para mi hija. Muchas gracias. Más cercana a los colombianos. Prosperidad Social.